A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Bien ya, aquí en el estudio, dándole la gracia a todos los que están conectados con nosotros Hoy lunes 13, en 14 provincias del Cibao, se hizo un llamado a huelga Tanto en Santiago, Salcedo, San Francisco de Macorís Entre otras provincias y municipios En lo que atañe a nuestro municipio, San Francisco de Macorís Como cada proceso de huelga, nosotros salimos a las calles para verificar Que nadie nos van a decir, que nos mandan un videíto, no, no, no Nosotros verificamos el nivel de la huelga Ustedes pudieron ver como está entre un 80 y un 85% el comercio cerrado Cerrado, sin embargo, a diferencia de los últimos 10 procesos huelgarios Tanto el que pasó en el mes pasado como el de hoy Hemos visto que los grupos populares han controlado el tema de quemas de neumáticos El lanzamiento de basura y la supuesta, digo supuesta porque hasta ahora nadie Nadie ha llamado aquí para identificar que lo han llamado para amenazar para que no abra O sea, creo que eso ha quedado atrás y hay que felicitar a los grupos populares por esa parte Por otra parte, quiero felicitar también a las autoridades Encabezadas por la gobernadora Xiomara Cortés También por el ministro de Interior Policía, Chubasques Quienes garantizaron, eh, de que podía, podrían abrir en el día de hoy Y que iban a garantizar el libre tránsito Y todo, vemos ahí, desde ayer domingo El contingente policial, miembros del ejército de la República Dominicana Policía Nacional Cómo se han desplazado en toda la provincia de Duarte Pero gran parte en el municipio de San Francisco de Macorís Todo esto para garantizar De que los empresarios pudieran abrir sus negocios Sus establecimientos comerciales Pero también la sociedad civil pudieran salir a las calles y ir a trabajar ¿Qué quiero decir con esto? De que no sé a quién le creo Porque ahora, quienes han quedado mal son los mismos empresarios Pero muy mal Quienes vinieron aquí, aquí, sentado el viernes ahí Y dijeron que iban a abrir Y yo lo apoyé Yo dije, abran Quienes hicieron una reunión, una rueda de prensa La, la Cámara de Comercio Encabezada por Eufemio Vargas Perla Pérez Y Juan María García Juan María García Entre otros Y dijeron que no estaban de acuerdo con el método Ojo, ellos no dijeron que no estaban de acuerdo con la huelga Con el método Pues hay una muestra a los empresarios De que los grupos populares Yo no sé si fue que lo apresaron a todo Pero las calles están limpias Ahora me reportan que Hay un movimiento En el 24 de abril Pero eso para allá O sea, el que quiso abrir hoy en el centro de la ciudad Podría abrir El que quiso abrir hoy En la avenida Libertad podría abrir Yo le hago un llamado A los empresarios A los comerciantes Que a partir del mediodía Abran su puerta Y que llamen aquí Que le vamos a pasar la cuña gratis A los empresarios que estén abiertos Y le vamos a decir Blue Bar En la avenida Libertad Está abierto Los clientes pueden ir Y así sucesivamente Y digo Blue Bar Así que se llama Blue Bar Creo que sí Es así El de la avenida Libertad Que vino aquí el dueño Creo que sí Entonces Hay dos horas O hora y media Que nos quedan de programa A disposición de los empresarios Que nosotros totalmente gratis Vamos a promocionar Que su negocio está abierto Porque Yo he dicho De la única forma Que aquí se acaba El tema Del método de lucha Oigan bien Y quiero ser claro Yo estoy a favor De las huelgas Lo que yo no estoy a favor Igual que los empresarios Es al método Entonces Hemos visto que el método cambió El método cambió Porque si no hay basura Si no hay quema de neumáticos Si no hay enfrentamiento Con la policía El método cambió Entonces vamos a abrir Vamos a abrir Y así los Grupos populares Van a entender Que el comercio No apoya Porque no siempre El comercio Tiene que apoyar Un llamado a la huelga Entonces vamos a ver Y vamos a abrir Las líneas Para los empresarios Que quieran Anunciar Que están abiertos Mientras tú Mientras tú hacías el recorrido Y en la pausa Yo me puse A revisar Instagram A revisar los negocios Y vi aproximadamente Seis historias De establecimientos Comerciales Diciendo Que no van a abrir Por temor Incluso Algunos Algunos En la salida Santo Domingo Que todos sabemos Que no En ningún movimiento Huelgario Se hacen Líos Por decirlo De esta manera Ni se hacen No hay problemas En temas de huelga En la salida Santo Domingo Señores O sea que Estamos viendo Que el ministro Ha cumplido Estamos viendo Que las calles Están tranquilas Estamos viendo Que se puede abrir O sea que por temor No vengan ustedes A decirme ahora Que por temor No van a abrir Sus negocios Cuando vinieron aquí Fueron a muchos De los programas A nivel De la ciudad A nivel local También realizaron Esta rueda de prensa O esta reunión Porque más bien Fue una reunión La Cámara del Comercio La Unión de Comerciantes Encabezada por El ministro Chubasquez Y hablaron De que Iban a abrir los comercios Yo honestamente Esperaba que hoy Por lo menos De un 50 A un 60% De los comercios Estuvieran abiertos Porque yo sabía Que no iban a abrir todos Ni iban a abrir un 90% Pero si esperaba De que los comercios Se empantalonaran De mejor manera Que mayor parte De estos comerciantes Abrieran a sus establecimientos Y más aún Como ellos mismos Han dicho Por el tema De las fechas En que estamos Esa es una fecha Bastante productiva En la cual la gente Empieza a comprar bastante Por el tema De que ya se acercan Las navidades Y no es provechoso Para nadie Que el comercio Cierre sus puertas Y menos de una ciudad Como esta Que está creciendo De tal manera Y a gran escala Pero bueno Es lamentablemente Lo que tenemos En el día de hoy Repetimos Estamos de acuerdo Con que se luche Lo que no estamos De acuerdo Es con este método Obsoleto Que si bien Es cierto Esta vez No hay basura No hay Grandes Problemáticas Alrededor De la ciudad No es menos cierto Que sí Que el comercio Pues ha apoyado Bueno Vamos a abrir las líneas 809-725-0505 Nuestra vía de comunicación Para que se puedan reportar Los empresarios También los grupos populares Vamos a ver Si más adelante Hablamos con Juan Mercado Para ver la situación Que está pasando Miren Antes de Yo quiero hablar De el éxito De la serie De El juego de titanes Águilas Y Licei En la ciudad De Nueva York Específicamente En el City Field Un éxito Pero No podía Pasarse por alto De que lamentablemente Hubo una trifulca Entre fanáticos No entendí Por qué Porque realmente Este es un juego Que está fuera de calendario Aunque El El presidente De la liga De la liga Dominicana De béisbol Don Viterio Mejía En una rueda de prensa En el día de ayer Informó Dio varias primicias Primero Que están tratando De que El próximo año Incluir Los partidos Dentro del calendario Del torneo Otoño y Bernal De la República Dominicana Entra aquí señor director Estamos en la liga Incluir El partido Que sea válido Dos Posiblemente Lleven Otros Equipos Aunque Puntualizó Y enfatizó Que la gente Lo que quiere ver En Nueva York Dijo él Águilas Dijo también Que se está tratando De llevar Uno o dos partidos O tres Del calendario En el Marley Park De Miami Posiblemente En esta misma temporada Esto es para calentar Ustedes saben que la serie El Caribe Será realizada En el mes de febrero En Miami En el Marley Park De los Marley Un equipo De grandes ligas Y posiblemente Se lleven Varios juegos No sé si para esta temporada O para la próxima También habló Y dio la primicia De que se va a construir Un estadio A nivel Con los estándares De grandes ligas Aunque Enfatizó Que quizás No al nivel Del City Field De Queens Nueva York Pero si se va a construir Esto es una noticia Excelente Incluso dijo Que se va a construir En los mismos terrenos Donde está El Quisqueya Yo pensé Que lo iban a construir Y sería bueno En otros sitios Para si le dejen Un estadio A Licey Y un estadio A Los Leones Que no tienen Ah pero verdad Que no tienen Entonces a veces Es difícil Incluso para el calendario Y para los mismos equipos Porque no se identifica Al 100% La fanaticada de ellos Porque está dividido Por dos Entonces incluso Para el área Que yo manejo Que es la comercialización De los gigantes Del Cibao Nuestra empresa Es la que vende La publicidad De este equipo Por ejemplo Para la comercialización También es difícil Porque tiene que Dividirse en dos Sería más rentable Para los equipos Tener un estadio Completo Que una mitad De estadio Entonces Esta premisa La dio a conocer Viterio Mejía En medio De esta celebración Donde las águilas Sibaeñas En el único lugar Que están ganando Fue en esa serie Los vates en inglés Funcionan En español No Dice un fanático Que Licey No sabe hablar inglés Que son campesinos Y eso es lo que pasa No, campesinos Dominicanos No, pero las águilas Bueno Son más preparadas Porque las águilas También son Son del Cibao Parece que hablan Mejor inglés Que los capitales No, eso es así Sí Mira, vamos Señor director A un corte De cuando estamos Del Canal América Que más adelante Tenemos las imágenes Aunque por el tema De la huelga Le dimos prioridad A la huelga Pero sobre la actividad Que se hizo En el día de ayer En las instalaciones De la Universidad Católica Antestana Sobre la fundación Un mundo Libre de drogas Y también Felipe López Ex NBA Que estaba allí Llevando a cabo Una clínica En un partido De baloncesto En medio De lo que fue Un congreso Que llevan Los estudiantes De medicina Y de odontología Así que vamos Al corte Señor director Luego del corte Vamos con las declaraciones De Juan Mercado Sobre lo que pasó ayer Cuando metieron presos Algunos miembros Del colectivo A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión El toque del mediodía El toque del mediodía